Aquí te muestro ahora cómo configurar un agente de inteligencia artificial para una función comercial y además que es un agente autónomo. En este video te dejo un fragmento de una mentoría privada para mis clientes donde les expliqué y les mostré específicamente cómo tengo yo configurado mis propios agentes de IA en la herramienta ninjasuite.ai, www.ninjasuite.ai, en la descripción también tienes el link, y les muestro cómo tengo configurado el agente ahí, cómo está hecho y te vas a dar cuenta lo fácil que es. Así es que disfruta este video y recuerda suscribirte para más videos como este y te leo finalmente en los comentarios. Que estén muy bien y disfruta este video. Yo voy a mostrarle aquí una agente, una agente que sería esto. Prepárense para sorprenderse de lo fácil que es. Entonces, estando en Ninjasuite, vamos aquí a Settings. En Settings, vamos acá a Conversation AI B2. Y aquí yo tengo un bot. Yo tengo acá en particular un bot a todos mis productos, que son cuatro. Tengo cuatro productos, entonces aquí tengo un bot para todo. Entonces, tú pones crear bot y todo. Y aquí, Edit. Quítese dentro. Primero de nada, se pone Autopilot, o sea, que funcione totalmente automático. Aquí el canal está SMS, que eso es WhatsApp. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Ninjasuite no tiene WhatsApp nativo, pero con App Level se compra esto, que vale 50 dólares mensuales, y el canal SMS pasa a ser WhatsApp. Pero también puede ser por Instagram, por Facebook, por SMS, por WeChat Widget. Y aquí hay unas configuraciones muy básicas, que es cuánto tiempo se demora el robot en responder, o que parezca, entre comillas, más real. Porque si te llega un mensaje y el robot contesta instantáneamente, es como, o la persona estaba conectada y justo me respondió de una. Qué raro. O sea, demora siete segundos. ¿Cuántos mensajes manda a cada persona? Uno puede poner los que uno quiera. Aquí tengo 11, ¿no? Es como la cantidad de seguimientos que va a hacer, o respuestas que va a dar. Y si yo, por ejemplo, yo tengo aquí dos celulares. En cada uno hay un WhatsApp, pero yo tengo mi celular acá, personal acá. Aquí estos celulares están como servidor, básicamente conectado al robot y respondiendo al WhatsApp automáticamente. Pero si yo voy a tener celular, a este celular, y me meto al WhatsApp y chateo, el robot se pausa por dos horas. Ya, esa configuración inicial, ultra básico. Después, bot training. Entonces, acá tenemos un set de Q&A. Entonces, un set de preguntas y respuestas. Entonces, uno toma el negocio y le pregunta el negocio. Si uno es agencia, le pregunta el negocio. O si uno conoce un negocio, hace las preguntas. ¿Cuáles son las típicas preguntas que los leads preguntan? ¿Cuánto vale? ¿Cuáles son los horarios? ¿Qué tiene esto? ¿Puedo pagar en el local o puedo hacer algo online? Todas las preguntas. Entonces, uno pone las preguntas y las respuestas. Entonces, arma un set de preguntas y respuestas. Es así de simple. Es hiperfácil. Y después, bot goals, está el famoso prompt. Entonces, el prompt este tiene personalidad. Y aquí le ponemos como los objetivos. En este caso, yo hago que el robot primero identifique qué tipo de negocio tiene la persona. Si es agencia, empresa o coach. Y en función de eso, lo mando a distintos WhatsApp o a distintas páginas. Después, la intención, que es el objetivo. O sea, el objetivo es, puede tener dos objetivos, o tres, o uno. Y reglas de la conversación que vendría a ser como algunas cosas adicionales que uno quiera poner. Por ejemplo, limitar respuestas a 20 palabras, darle ejemplos y cosas así. Agustín, consulta. ¿Tú sabes si en el fondo este plugin de app level soporta reconocimiento de imágenes o mensajes de voz? No sé, pero habría que preguntar acá. Yo me imagino que si no lo tiene, lo van a agregar muy pronto porque es algo que se está usando cada vez más. Pero entiendo que ahora no estoy seguro. Le diría que no, pero habría que preguntar. Y si no lo tienen, yo creo que lo tienen programado para agregarlo lo antes posible porque es algo que se está usando. Sí, que no lo veía ahí. Y lo otro, tú sabes, si esto es el plugin, porque estaba justo mirando los planes también. No me queda claro si los planes, en el fondo, te generan un cobro adicional a los 003 que te cobra el CRM. Ahí no hay cobro adicional. Y el tema del cobro adicional en el Conversation AI te cobra 3 centavos de dólar por mensaje. O uno puede poner un AI employee, que antes estaban, pero ahora los guitarros, no sé, seguramente lo van a poner de nuevo, que por 150 dólares te da ilimitados mensajes. Entonces, si uno ya está con un nivel de gits como muy alto, que ya te sale de la cuenta más de 150 dólares al mes por las puras conversaciones, puedes poner el AI employee que te da ilimitados. Ya, que lo recomiendo 100%. Claro, entonces uno lo puede poner recién cuando ya se pase de ese químite. Pero estábamos hablando que 150 dólares, estábamos hablando, yo estaba calculando que ahí son más o menos como 3.000 a 5.000 leads con conversaciones de 5 a 10 mensajes del robot antes de que lo mande el BSL. Es una brutalidad, es mucho. Sí, sobre todo si uno configura el bot para que te lleve a un agendamiento o te lleve a un link. Claro, no que esté ahí conversando todo el día, sino que como que directa, sea súper directo y lo mande para el agendar. Exacto. Y les muestro acá la automatización y ahí vamos viendo distintos casos. Uno puede estar acá. Si, por ejemplo, tiene acá esta automatización, la gente comenta en Instagram, entra en la automatización, esa automatización lo mete a un conversation AI y esa automatización manda a la gente. En este caso, o podría mandarlo al BSL, pero yo prefiero que lo mande la gente para efectos de que esta gente haga seguimiento infinito. Por eso lo puedo hacer así. Es muy simple y es así. Por ejemplo, esta. El trigger es que la persona comenta un post, ¿ya? Con estas palabras, cualquier palabra, en cualquier post o en un post específico. Después responde el comentario públicamente y aquí uno le pone como todas las respuestas que uno quiere para que las vaya rotando para que no sea siempre la misma. Después de eso, le mando un DM a la persona con la info y después lo meta a un conversation AI, donde aquí tiene un prompt, que este prompt que yo decía que estaba más limitado que el otro, que tiene límite de 300 caracteres o palabras. Creo que son palabras o caracteres. Entonces, por eso es más limitado. Por eso digo, este prompt de acá, este prompt de acá, esto tiene este prompt y es limitado, es este. Yo por eso prefiero pasarlo de acá, prefiero mandarlo para WhatsApp, porque este es el prompt amplio en instrucciones. Por eso prefiero mandar de acá al otro agente que de acá, mandarlo para acá, porque si lo mando acá, puedo perder seguimiento, porque hay gente que no va a hacer click y se van a perder leads. Entonces, prefiero hacer que el lead haga un paso más, pero tenerlo para hacerle seguimiento infinito, que mandarle directamente la info y no hacer seguimiento. Y espero que te haya gustado este video y que te hayas podido dar cuenta de lo fácil que es montar agentes de inteligencia artificial autónomos para funciones comerciales utilizando la herramienta Ninja Suite. Si quieren más información y mi ayuda personal sobre mi mentoría, si cómo te puedo ayudar a escalar tu negocio usando agentes de inteligencia artificial y funnels, puedes hacer click en el link que está en la descripción. O bien comentar la palabra mentoría en este video. Y de todas formas, te invito a comentar acá qué otras herramientas has probado tú y qué opinas de esto que te acabo de mostrar que es realmente fascinante y alucinante. Te veo en la próxima. Recuerda suscribirte al canal y nos vemos. Que esté muy bien.